¡Música! Pues ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y con nosotros está el señor Luis Asúa. ¿Cómo está usted, don Luis? Buenas noches. ¿A dónde hay que mirar? ¿A ti, allí o por dónde se mira? Donde usted quiera. Usted puede mirar a donde se quiera. Hola, hola. Hola a todos. ¿Dónde le parece bien mirar? Ah, me encanta. Yo así, distendido. Te miro a ti. Don Luis, un placer tenerle aquí. Igualmente. Encanta venir. Y con nosotros también está María Montero, periodista de Cierre Digital, que hoy ha sacado dos exclusivas. Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer. Hoy nos vas a hablar de dos exclusivas que ha sacado. La primera de todas es... A ver si se calla, señora. Si estamos aquí entrevistando, se tiene que callar. Oiga, estamos en directo y en televisión. Me estaba soplando algo. Ya, pero bueno. Dos exclusivas que ha sacado usted, que es la exclusiva de que Manos Limpias ha puesto un escrito que quiere retirar el pasaporte, el pasaporte a la señora Begoña Gómez, y otra de que va a iniciar, va a denunciar también al señor Torres. Esas son las dos exclusivas. Nos puede hacer una... 30 segundos, luego hablaremos más en profundidad. 30 segundos. Lo primero es que Manos Limpias pide al juez, ante el 41, destrucción de Madrid, retirar el pasaporte de Begoña Gómez, de la mujer del presidente Sánchez, porque, no porque tienen riesgo de fuga, sino porque piensan que no debe hacer más gestiones con entidades internacionales debido a la investigación abierta por presunto tráfico de influencias. Y por otra parte, amplían la denuncia también contra los tres empresarios presuntamente vinculados a Begoña Gómez. Víctor Aldama, Carlos Barrabés y Javier Hidalgo, CEO de Aluropa. Pues ahí tenemos, amigos. Esto es un adelanto de lo que nos van a contar, porque, ojo, el tema de Begoña Gómez se pone muy caliente. Mientras tanto, yo quiero leerles la siguiente noticia. Dice, el retorno de Puigdemont, que puede ser a hombros del Partido Socialista Catalán. Don Luis Asuas, ¿cree usted que Puigdemont va a venir a hombros del Partido Socialista Catalán? Puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que aquí la guarrada ha sido la de Esquerra, de adelantar las elecciones con una ley de amnistía que todavía no está madura. Vamos, digamos que no está atestada, porque normalmente mandas a alguien menor a ver qué pasa, si se le aplica o no. Y al final, pues, la van a tener que probar con Puigdemont. Pero, José Sánchez, puede pasar cualquier cosa. Estamos en un país ya que es un disparate absoluto. O sea, que sí, pues yo creo que sí. Yo creo que va a pasar un ralentón. Entonces va a ganar Illa y Puigdemont va a gobernar, pues no sé si con Esquerra, pero claro, Esquerra se va a enfadar y Puigdemont también se puede enfadar. ¿Usted cree que si Puigdemont no es presidente de la Generalitat, el gobierno de Sánchez cae? Yo veo a Puigdemont perfectamente votando con el PP y Vox una moción de censura. Bueno, es que tampoco pasa nada, ¿no? Lo han hecho antes. Si la burguesía, hay que entender lo que es la burguesía catalana. La burguesía catalana es mucho más pepera y boxera de lo que la gente se cree. Hay que recordar aquel típico barcelonés que votaba a Maragal en el ayuntamiento, a Puyol en las autonómicas y a Aznar en las nacionales. Y eso era, y decían, esto es la coherencia catalana o barcelonesa. Y bueno, pues cualquier cosa puede pasar. Sí, sí, yo creo que el sudoku de Sánchez se le complica muchísimo dependiendo del resultado del domingo. Doña María, ¿qué opina usted? ¿Cree que si no hay gobierno de Puigdemont, el gobierno de Sánchez puede caer? ¿E incluso podría haber una moción de censura que con la simple abstención del señor Puigdemont se podría hacer, ¿no? Yo creo que tiene que ser consciente. En segunda vuelta. En segunda vuelta, pues sí, porque podría, no, pero tendrías que, tiene que ser mayoría, yo creo, tiene que ser constructiva. Yo creo que no puedes tumbar un gobierno si no tienes mayoría. O bueno, más votos, tendría más votos el PP y Vox que con la abstención de CIO. O sea, hay que mirarlo, lo que lo miren los constitucionalistas, pero sí puede ser, sí. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez se sustenta básicamente en Puigdemont. De hecho, en el 2017, en el 1-1, yo entrevistaba precisamente a Escarra Republicana, a Tardá incluso, que ya está retirada un poco la escena política y ellos estaban convencidos de que este proceso se iba a llevar a cabo, incluso hablando de una monarquía republicana. O sea, ellos, el caso de hacer una mezcla, un remis para liquidar la democracia, ¿no? Ellos saben perfectamente que ni la ley de amnistía tiene futuro, que sea inconstitucional y que realmente Puigdemont, yo no la veo de presidente de la Generalitat, pero bueno, puede pasar cualquier cosa en estas elecciones que tenemos a las puertas. De hecho, el Partido Socialista no creo que vaya a tener las encuestas como nos venden y la pena es que la derecha no está más cohesionada para plantar más batalla en la Generalitat, ¿no? ¿Se imagina Puigdemont entrando directamente y acreditándose y nombrado, votado presidente de la Generalitat? Yo creo que la Guardia Civil lo trinca en la frontera, eso lo tengo clarísimo. ¿Usted cree que con el gobierno que tenemos pasaría? Sí, la separación de poderes todavía existe. Yo creo que esa ley de amnistía está sin testar y puede pasar cualquier cosa, yo creo que lo detienen, desde luego. Yo creo que si Puigdemont vuelve, tiene que ser engrilletado, esposado y bajo un coche con sirenas. Porque es que... Pero una cosa es lo que usted cree. Ahora, lo que puede pasar. No, yo creo que es lo que debería pasar, porque si no pasa eso, es que no somos un país democrático, somos una república bananera, porque en qué país se ha visto, donde hay un Estado de Derecho y que es una democracia, que un prófugo de la justicia o un huido en el coche maletero, un delincuente condenado, se sale... ¿En qué país ha visto que una banda terrorista esté dominando el gobierno de España? Pues en ninguno, la verdad. Pero bueno, claro, si partimos de esa base, si hablamos precisamente de esas, en fin, actuaciones surrealistas que estamos viendo todo este tiempo, pues sí puede ser. Yo creo que Puigdemont, evidentemente, si vuelve, va a ser bajo la complicidad del gobierno. Y no creo que haga caer al gobierno. Yo creo que incluso Puigdemont está consiguiendo más cosas ahora que si él fuera presidente de la Generalidad. Y el independentismo está consiguiendo ahora más cosas. Cercanías, un montón de competencias, los traspasos, los bancos, todo realmente lo están pudiendo controlar sin necesidad de gobernar o de que Puigdemont sea el presidente. Con lo cual, realmente, ¿para qué quieren ganar? ¿Para qué quiere Puigdemont ser el presidente si a Pedro Sánchez le da todo lo que pide? Señor Asúa, ¿qué opina usted de estas elecciones donde el Partido Popular y vos están dando puñetazos limpios? Bueno, sí, pero eso es inevitable. Es que esto, al final, es aquello que decían, que decían, dice, cuerpo a tierra que vienen los míos, ¿sabes? El adversario es el de enfrente, el enemigo es el que tienes cerca. Eso es política, eso no tiene mayor importancia que luego ya se soluciona todo con un par de consejerías. Pero la clave de estas elecciones es la convocatoria tan rápida y tan inesperada porque le pilló a todo el mundo bastante con el pie cambiado. ¿Por qué? Porque querían que la ley de amnistía no operara para que Ciu o como Junts o... Es que llamarles Junts cuando es el partido más corrupto que ha tenido España, es el único partido que se ha tenido que disolver por corrupción. Hay que recordar eso, que es esto, ¿eh? Estamos hablando de lo mismo, los convergentes. Entonces, yo creo que el lío está servido porque a Aragonés la jugada la ha salido horrible, se va a la tercera fuerza política. Puigdemont se pone claramente por delante de él, es decir, en ese sector social o como le quieras llamar, el que tiene la legitimidad para gobernar es Puigdemont porque el PSOE va a pasar. O sea, el PSOE no se va a jugar el gobierno nacional por un gobierno regional. Y claro, el lío es gordísimo. Entonces, no sé qué va a pasar. La verdad es que el resultado del domingo va a ser apasionante. Yo espero que gane Puigdemont, de verdad. Creo que va a ganar y va a ganar y le va a meter en un lío a sus propias, a sus enemigos. Volvemos a la teoría de los adversarios enemigos porque los enemigos... Cataluña también hay que entenderlo como una guerra civil entre ellos, ¿eh? Ojo. Que está sin resolver. Esquerra y Junts se odian profundamente. Además, socialmente son completamente distintos. Pero Aragonés es un hombre de fuera del Extra Radio Barcelona, con dinero. O sea, estamos hablando de caldos sociales muy diferentes y de políticas muy diferentes. Entonces, bueno, pues a ver qué pasa. Pues tenemos al otro lado de Sky a don señor García Magallo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Le voy a hacer una pregunta del millón. ¿Usted cree que Puigdemont va a retornar a hombros de Illa, a la Generalitat, o no? No. No, no. Creo que va a retornar, gracias a las políticas del Partido Socialista, pero va a retornar no de la mano de Illa, sino en frente de Illa. Es decir, lo que Puigdemont lleva mucho tiempo haciendo es intentar polarizar la campaña, siendo uno de los polos el PSC, que parece que va a ganar en escaños y votos, por tanto es el enemigo a batir, y el otro, la única alternativa posible a Illa en su discurso, es el mismo, que va a retornar. Puigdemont es un hombre que vive mucho del mito, de la ficción. Puigdemont y él ve a sí mismo su retorno como el que tuvo el presidente con Páins en el año 36, después del triunfo del Frente Popular, cuando salió del penal de Jerez, recorrió España en triunfo, aplaudido por todas las izquierdas, y se presentó en Barcelona como el presidente legítimo expropiado. Eso es el relato que Puigdemont ha construido y es la imagen que él tiene de sí mismo. Señor García Margallo, una vez, imagínese que Pedro Sánchez se va del poder, las derechas enganan, ¿qué es lo que habría que hacer en Cataluña para acabar con esa situación prácticamente de dictadura que tienen los independentistas? Dictadura en los colegios, dictaduras en los medios de comunicación. ¿Qué habría que hacer para verdaderamente hacer de una Cataluña un sitio normal, no un sitio que esté en continuo conflicto? Bueno, mire, cuando se habla de Cataluña hay una palabra que se repite siempre, que es el encaje de Cataluña en España. A mí no es una palabra que me guste, a mí me gusta mucho más hablar de una España que sea habitable, atractiva para todos, incluidos los catalanes. Y eso, en mi opinión, exige algo que es fundamental, es lo primero y que yo he hecho en falta, que es una idea de España. Las memorias de guerra del general de Gaulle empiezan diciendo yo tengo una idea muy clara de Francia que a mí me la dicta tanto el corazón como la razón. Yo creo que aquí ninguno de los partidos en Liza, salvo probablemente los separatistas y la izquierda de la izquierda, podemos ya la sumar, tienen un proyecto definido, un proyecto propio. Esa idea de España la tuvimos en la transición. La transición fue posible porque todos los partidos, casi sin excepción, compartíamos un objetivo común. Recuperar las libertades perdidas, devolver la soberanía al pueblo español, es decir, convertir a los súbditos en ciudadanos y reencontrarnos con Occidente y muy especialmente con Europa. Eso es lo que consiguió la transición. Cuando esos tres ideales se han conseguido, nos falta definir qué tipo de España queremos. Como le decía a los separatistas, lo que no es una idea que les preocupe especialmente porque lo que quieren es irse a España y lo que pase en el resto de España les sea absolutamente indiferente. Que seamos monarquía, que seamos república, que seamos democracia presidencialista, parlamentaria, no les importa absolutamente nada. Lo único que quieren es que sea, hasta llegar a la secesión, la España más débil posible, con menos voluntad posible, porque solo así conseguirán sus objetivos. El proyecto de su madre es el heredero de Podemos y desde el principio de los tiempos ellos han hablado de una república plurinacional con derecho a decidir incluido y organizada de forma confederal, asimétrica, es decir, una balkanización de España. Los que no estamos en esa idea, sino que queremos mantener la España constitucional, lo que ya acá no va a las verdades madre, la unidad de España, los derechos individuales, la separación de poderes, la economía de mercado, la pertenencia activa en Europa. Tenemos que definir qué Europa queremos. Cómo hay que ordenar aquello que se ha ordenado, aquello que no se ha completado. Cómo regeneramos las instituciones que están siendo asaltadas por Sánchez, acercándonos cada vez más a una república bolivariana. Cómo cerramos el modelo de la organización territorial. Es decir, hay que definir ya un modelo para que esto funcione, incluyendo el tema de la financiación autonómica que lleva pendiente desde el año 2014. Hay que definir un modelo económico que no sea un modelo del siglo XX, sino un modelo del siglo XXI. Estamos con la transición energética y con la revolución digital, que va a ser una revolución de unas dimensiones y unas proporciones y una intensidad muy superior a las que hemos visto. Y simplemente no estamos preparados. Es decir, las cifras ahora en economía son cifras de las que le arde al gobierno. Pero la verdad es que tenemos el paro más alto de Europa, el paro juvenil más alto de Europa, en materia de productividad, que es lo importante para pagar salarios dignos. Mientras la Unión Europea, el resto de la Unión Europea, ha avanzado en 10 años el 0,9, nosotros hemos avanzado el 0,3. Por eso tenemos salarios bajos y el talento huye. Y hay que poner en orden las cuentas, porque no podemos seguir gastando más de lo que ingresamos. Todo eso en qué se ha traducido. Mire, estamos creciendo, ¿por qué? Porque crece el consumo, el privado y sobre todo el público. Pero en inversiones estamos retrocediendo. No estamos invirtiendo lo necesario. Y si queremos ser competitivos en una revolución tecnológica, es obvio que hay que invertir en dos cosas. En educación, y tenemos las peores cifras de Europa, y en innovación, desarrollo y tecnología. Y eso no lo estamos haciendo. Por lo tanto, aquí hay que definir un modelo, la España moderna que queremos, y habitable para todos y atractiva para todos. Pues señor Margallo, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y amigos, vamos a cambiar de tema. Y nos vamos ya al grueso. Bueno, miren la noticia. Manos limpias, atención, manos limpias, pide al juez que quite el pasaporte a Begoña Gómez para que no elimine pruebas. Señora María Montero, cuéntenos su noticia, que todos los medios la han sacado. Sí, sí. Pues en eso estamos. Bueno, manos limpias, aparte de pedir la retirada del pasaporte inminente de Begoña Gómez. ¿Por qué piden la retirada del pasaporte? Porque no quieren, no solo que no borre pruebas, porque el riesgo de fuga está claro que no hay, sino porque no quieren también que siga gestionando con entidades internacionales debido a los contactos que ella tiene con entidades y las gestiones que venía haciendo. Además, han pedido también el acceso a los dispositivos móviles, tanto los que ella ha podido acceder a través de Moncloa como los dispositivos móviles privados. Y además ha listado llamadas de Begoña Gómez con miembros del gobierno marroquí, con Javier Hidalgo, con los empresarios que ahora mismo han sido objeto denunciar por manos limpias, por cooperadores necesarios. Es decir, al denunciar a estos tres empresarios por cooperadores necesarios se cierra el círculo del delito entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo, Carlos Barrabés y Víctor Daldama. Entonces tenemos retirada de pasaporte, ampliación de denuncia y listado de llamadas que ha solicitado también manos limpias. Yo creo que estamos ante un juez muy valiente, el juez del 41 se ha mojado en este caso, hay secreto de sumario, pero además le ha pedido a la UCO, se ha blindado con la UCO de la Guardia Civil para que realice la investigación y aparte eso son peticiones de pruebas de manos limpias y ampliación de denuncia, pero el juez puede estimar lo que haría conveniente. ¿Qué sospecha manos limpias? Porque dice que hay que intervenir los teléfonos de Begoña Gómez, pero ya la UCO en su momento investigó al señor Aldama. Si le metió el famoso software en su teléfono, seguramente que haya tenido acceso a archivos y a conversaciones antiguas de Aldama y Begoña Gómez. Por lo tanto, ¿qué puede haber además de esas conversaciones, qué puede haber en esas llamadas de Begoña Gómez a Marruecos? ¿Qué piensa manos limpias que puede haber detrás de eso? Pues esa es la pregunta del millón. Ellos son muy reservados con las pruebas que están presentando. El secretario general Miguel Bernal dice que presentan pruebas contundentes, sólidas, que apunta precisamente a este presunto tráfico de influencias y sobre todo yo creo que esto depende también de Pegasus, de lo que esté pasando con los israelitas y con la información que podamos tener del gobierno español, no solamente a la voz de Begoña, de Pedro Sánchez y ministros conectados con Marruecos y hoy hemos sabido también atrás de compañeros como esa amiga influyente Begoña, que invierte. La mujer más rica de Marruecos. Y que invierte 55 millones de euros en Canarias. Aparte estamos preocupados también por la conexión del puerto de Tarfaya con el puerto del Rosario de Fuerteventura porque si se abre esa vía de comunicación para traer productos marroquíes, agrícolas, pues imagínese el hundimiento de la agricultura canaria. Estamos preocupados por la inmigración, por muchas cosas. Los canarios siempre estamos en el epicentro de la noticia. Es verdad que usted es canaria. Recientemente un tribunal federal de los Estados Unidos ha dado pie para que ese Pegasus, digamos la empresa que lleva a Pegasus, diga quién son sus clientes y quién fue el cliente que le investigó el teléfono a Pedro Sánchez. O sea, que le expidió el teléfono a Pedro Sánchez. Esto se abre también en canal otra vertiente, ¿no? Totalmente. Además, yo creo, mi querido compañero, que estamos en la era del espionaje sin precedentes, que están pasando cosas, yo creo que mucho más graves de lo que podemos imaginar. Como se suele decir, la realidad supera la ficción. Y que hoy en día tener un dispositivo móvil encima es sinónimo de ser controlado, espiado, etcétera. De todas maneras, volviendo al tema que nos ocupa también, que hoy hablábamos también de manos limpias en el cierre digital con esa denuncia que van a interponer en los próximos días contra el ministro Torres. Sí, pero luego hablamos. Ah, vale. Lo hablamos de eso. Sí, porque estamos ahí nosotros en el foco del huracán precisamente en la línea de flotación del gobierno. Señor Asúa, ¿qué opina usted de que, bueno, manos limpias fue la que abre el melón? Sí, es verdad que luego se ha unido a Teoír con otras querellas, ya con querellas, no con denuncias. También Vox se ha unido. Pero digamos son los que están más incisivos en el sentido de que están pidiendo que se retire el pasaporte a Begoña Gómez porque puede destruir pruebas. En el sentido de que están pidiendo las llamadas de Begoña Gómez con Barrabez, con la SEPI, con Aldama, etcétera, 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 etcétera. Y, lógicamente, aquí lo que estamos viendo es un caso que solo sabemos la punta del iceberg, ¿no? Bueno, yo me temo que estos casos en los que son las partes, la parte, digamos, la acusación particular, la que pide o pública, no sé cuál es, no sé cómo se llama ahora, pero vamos, que no es la fiscalía. La que pide toda esa batería de pruebas, pues generalmente los jueces esperan a lo que diga el fiscal. Y la fiscalía, pues desgraciadamente sabemos hacia dónde va a ir. Yo creo que este caso va a poner a prueba las ansias de poder y las ansias totalitarias de Pedro Sánchez. Y yo creo que vamos a ver cosas muy desagradables desde el punto de vista judicial. Cosas que van a ser completamente anormales, desde fiscales negándose a pruebas y demás. Espero que no, que la fiscalía, pues al final, funcione y que sea autónoma e independiente, que busque la justicia y la veracidad de los hechos. Pero hay tanta presión que yo creo que va a ser muy complicado. El caso NOS duró siete años. Este caso, pues esperemos que van a ser muchos años también. Hay más pruebas, hay una prueba muy contundente, que es por lo que está una carta en una de las licitaciones públicas. María seguro que sabe cuál es, pero yo creo que esa es la prueba más evidente de toda la historia. Y luego lo que se vaya desvelando. Pero claro, lo que se va desvelando, pues es muy complicado si los fiscales y el juez no lo exigen. Las partes generalmente, cuando yo está en alguna causa, pedimos de todo. Pero lo importante es lo que al final el juez acuerda, sobre todo cuando escucha al fiscal. Señor Quiles, ¿qué opina usted? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Yo lo que opino es que manos limpias hace bien en efectivamente tomar todas las medidas necesarias para que esto se pueda investigar y para que Begoña Gómez no se vaya de rositas y para que dé cuentas, para que no pueda destruir pruebas. Y la gente dirá, bueno, se están pasando, están sobreactuando. Es que evidentemente hay que alarmarse. Es que estamos ante un gobierno que son unos estafadores, que son unos criminales expertos. Han llegado incluso a hacer desaparecer de una caja fuerte en una unidad de la Policía Nacional los teléfonos que manipulaba el Tito Belli. De repente, de un día para otro, desaparecieron. Es que, evidentemente, esta gente es una experta en destrucción de pruebas, en ocultación, en intentar, digamos, acabar... ¿En amenazas? En amenazas, en extorsiones, en chantajes, en efectivamente, ¿no? Pagos a cambio de silencios, en comprar medios de comunicación. Entonces, evidentemente, actúan como una banda. Son una banda, son un cártel con el que hay que llevar mucho cuidado porque, evidentemente, yo creo que van a hacer todo lo posible para que la mujer del presidente no sea investigada más allá de la cuenta, ¿no? Y yo creo que está haciendo muy bien el juez que la está investigando. Hace muy bien también manos limpias en tomar esa decisión. Una asociación, un sindicato totalmente erangítimo que ha sido absolutamente desprestigiado por las terminales mediáticas del gobierno, por los políticos de turno. Y creo que hace bien, sinceramente, el líder de manos limpias en presentar todas las pruebas, en pedir incluso al juez, que sea la UCO, quien ponga en marcha una investigación sobre la mujer del presidente, porque no olvidemos que sobre lo que se le acusa es muy grave, son delitos muy graves. Es utilizar su posición de influencia y de poder dentro del Ejecutivo para acometer, en fin, ciertas adjudicaciones a dedo, contratos millonarios del dinero público de todos los españoles en beneficio personal y en beneficio de sus amigos y de su entorno. Y creo que merece pagar por ello, evidentemente. ¿Quién es Begoña Gómez? Begoña Gómez es una ciudadana más, una ciudadana particular. ¿Por qué tiene que ser precisamente el Estado español quien financie la defensa jurídica de Begoña Gómez? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué tiene que ser Moncloa quien haga cargo utilizando su gabinete de comunicación para el soporte comunicativo de Begoña Gómez, judicial? ¿Por qué tiene que ser la abogacía del Estado quien defenda a Begoña Gómez? Es una ciudadana más y tiene que ser juzgada. Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar porque estamos hablando de manos limpias que ahora quiere denunciar al ministro Torres. María, el ministro Torres, que hoy precisamente la Consejería de Sanidad de Canarias ha ido a la UDES, la ha registrado, el ministro Torres, que ya tiene parte de su cúpula en la Consejería de Sanidad imputada o investigada y que también forma parte de todo este entramado. Cuéntanos. Pues es una de las claves, además, de la línea de flotación del gobierno de Pedro Sánchez porque es un archipiélago por donde ha pasado contrataciones a solución de gestiones de apoyo. Hay, efectivamente, como dices, empresas imputadas e investigadas. Entonces, la UDES ha estado hoy en la Consejería de Sanidad del gobierno de Canarias recabando pruebas, pero también la Guardia Civil, la UCO, estuvo también hace unos días en el Servicio Canario de Salud comisionado por la Fiscalía Europea también que investiga varias empresas. Nosotros este caso lo destapamos en enero del 2022 y tenemos hasta 72 reportajes de investigación siempre incidiendo efectivamente en la gestión del actual ministro Torres, que en ese momento era el presidente de Canarias. Manos Limpias, que es lo que va a hacer sobre tres empresas que ya están investigadas, va a quererse contra el ministro inminentemente por prevaricación y presunto de tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque la empresa R7 United, que está investigada por la Fiscalía Europea, cobró cuatro millones de euros y nunca entregó esas mascarillas, un millón de mascarillas que además no estaban homologadas. ¿Dónde compró esas mascarillas? ¿Dónde has comprado en Etiopía? En Etiopía, sí, aunque... O sea, que... Es que me hace de chiste. Aunque realmente Etiopía no es la clave, sino que son mascarillas 3M que están homologadas en Estados Unidos, en países asiáticos, en Etiopía, pero que en Europa no están homologadas. O sea, el que del asunto estaba que no tenían homologación y que justo encontraron las mascarillas que no se van a poder usar en España. ¡Qué casualidad! Bueno, pues efectivamente esto le costó el cargo al director del Servicio de Canario de Salud y claro, ¿cuál es la clave? Pues que nosotros captamos una foto en un restaurante, una mariscarilla en Fuerteventura, el cangrejo colorado del presidente, en ese momento Torres, con el cuñado de este empresario imputado y con el asesor fiscal. Es decir, claro, tenemos una imagen que ha llegado al Congreso de los Diputados y el Partido Popular en una sesión del control del gobierno. A Torres, al ministro, le exigió que explicara esa convidida con esos miembros afines a esta empresa o que forman, de alguna manera, parte de la vida del imputado, Raico Rubén González, y Torres miró para otro lado. O sea, esa foto ha llegado a sede parlamentaria. Entonces, manos limpias se basan en ese presunto tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque el cuñado de esta empresa imputada son amigos de la infancia del pueblo de Arucas, han ido juntos al colegio. ¿De Torres? Sí, sí, de Torres. No puede decir que no conocía a los miembros de esta empresa y al asesor fiscal y además los pillamos comiendo en una marisquería el canejo colorado de Fuerteventura, que desde aquí los saludo, aunque todavía no los conozco, pero que también iba el Tito Berni, el mediador. O sea, es una marisquería, bueno, que clave, ¿eh? Fuerteventura. No, no, claro. Claro, ¿usted se acuerda de la serie Los ladrones van a la oficina que iban a un bar? Pues iban exactamente allí. Por otra parte, tenemos otra empresa investigada, en este caso, Danco y Tanoja, está denunciada a la Fiscalía Europea. Hay una pieza secreta también abierta y además con testigos protegidos en este caso, porque hay un empresario libanés que se llama Noel Jamal, que tiene un casoplón en Madrid y testigos aseguran que Torres también iba a ese casoplón a reuniones de alto standing y que cuando Torres, una de las veces que estuvo en el casoplón de este empresario investigado en este momento, cuando se fue el ministro Torres en el momento presidente de Canarias, dijo, me voy a hinchar la pasta. Es que ese empresario cobró 13 millones de euros con sus dos empresas, Danco y Tanoja, que están investigadas por la Fiscalía Europea y a su vez, tiene una investigación abierta en el juzgado número 5 de instrucción de las palmas por presunto fraude fiscal por el pelotazo de las comisiones que cobraron. Eso también se está investigando. Y por otra parte, tercera empresa, Soluciones y Gestión de Apoyo, como ya la conoceis todos, que también obtuvo alrededor de unos 10 millones de euros de mascarillas por parte del gobierno de Torres en ese momento, pero que además, una de esas partidas de mascarillas no eran aptas para hospitales y en lugar de resolver ese contrato y cancelarlo, seguió adelante. Y luego hay una cosa muy clara, porque lógicamente esto está en la Fiscalía y también europea, porque Torres, una vez que aprueba el presupuesto con dinero de Canarias, lo cambia para pagar con dinero de Europa. Bueno, no lo cambia. Realmente esos contratos en el principio eran con fondos FEDAR, lo que pasa es que hay un tema también muy importante y Clavijo decía, estamos a disposición, el presidente autonómico actualmente de Coalición Canaria, a disposición de la justicia. Es que no le cabe otra. Te digo un dato importante. Fíjate que cuando esto cada vez coge más magnitud, el actual gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, dice, bueno, pues pagamos nosotros los millones de euros y que la Fiscalía Europea, no importa que no paguen ellos, es que ya está cargado a fondos europeos, es que no es tan fácil. Ahora los pagamos los canarios porque ha habido un desfalco, ha habido unos presuntos delitos y ya Europa que mire para el otro lado porque son sus fondos y así no investiga. Eso no funciona así. Y por otra parte hay que poner también en valor que la que era la interventora general de la Comunidad Autónoma de Canarias en la otra legislatura, Natalia Ñánez, ya no es interventora pero Clavijo le ha dado un puesto a dedo en el Servicio Canario de Salud que antes no existía ese puesto y ahora es una directiva del Servicio Canario de Salud. Aquí hay puertas giratorias, gobierne quien gobierne en Canarias. Y por otra parte también hay que poner en valor un informe que era un borrador de la Audiencia de Cuentas de Canarias donde señalaba todo el listado de empresas que nosotros sabemos de esta panel periódico señalaba las mismas empresas por sobrecoste, adjudicaciones millonarias y ojo, empresas ajenas al sector sanitario. Entonces, es como blanco y embotida de leche. ¿Qué es lo que pasa con esta querella que Manos Limpias se interpondrá próximamente contra Ángel Víctor Torres? Pues que eso llega al Congreso de los Diputados porque hace falta un suplicatorio para que se ha desaforado el ministro. Porque va a ser querella, ¿no? de Lucia. Sí, querella entre el Tribunal Supremo porque está aforado. Entonces, cuando esto llegue, también llega la Cámara Parlamentaria porque al estar aforado por mayoría tiene que aprobar el Congreso de los Diputados desaforar a Torres para que sea investigado por el Tribunal Supremo. Es decir, se van a retratar los socialistas y sus socios de gobierno, ¿no? Los, bueno, pues los independentistas si permiten que este gobierno, en este caso este ministro sea investigado. Por eso, sabemos que es muy importante porque también por ahí pasaron más concesiones de mascarillas e incluso Torres también y la ministra Margarita Robles adjudican también millones de euros a una empresa que se llama Gamma Solution que es eléctrica, o sea, que hacían adjudicando millones también a empresas eléctricas. Todavía esto no es más que la punta del iceberg y no ha hecho más que empezar. Y luego, una pequeña puntualización también de cara a la denuncia de manos limpias contra Begoña Gómez. Es interesante destacar que la adjudicación de los 475 millones a Europa se dieron bajo un convenio, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar. Ah, vale. Vamos a hablar de eso. Señor Luis Asúa, usted que es abogado, usted que ha sido político, si hubiera hecho todo lo que ha hecho Torres, ¿dónde estaría ahora? Bueno, yo no sé, estaría camino de Soto del Real, supongo, no sé, un sitio de esos. Yo no estoy aforado, yo nunca he estado aforado, o sea, que estábamos en primera línea. Pero esto es un escándalo de Torres, o sea... Pero es que las barras libres, estas, la barra libre que montaron estos con las mascarillas y la sanidad, interviniendo a las empresas privadas que conseguían, no me acuerdo, un embarque de Siemens que venían un montón de mascarillas, porque tenían las fábricas abiertas, porque eran de urgente necesidad, y se las quitaron, y luego, aquellas sociedades, te acuerdas, que tenían domicilio social desconocido y se les daba dinero, bueno, es que ha sido un escándalo absoluto. Y esto, pues, esto va a tener mucho desarrollo, porque hay mucha gente, o sea, hay mucha gente muy enfadada, con mucha vocación de aclarar esto, y de gente de la administración, y de fiscales, y si les dejan, porque una cosa es Begoña, que esté centrado el lío ahí, y eso es una cosa muy concreta, pero es que esto está, esto es una inundación, una inundación en toda regla. Señor Vito. Bueno, pues efectivamente, al final, detrás de esta trama de mascarillas, hay demasiadas cosas, hay demasiadas, digamos, bueno, pues chapuzas, porque, desde luego, que hemos visto, he asistido de forma insólita, a un montón de casos, que yo, personalmente, no daba crédito, de compra de mascarillas, a empresas chinas, que no tenían ningún tipo de licencia, que no tenían experiencia en el sector, que no tenían nada que ver con el sector textil, a empresas fantasma, a empresas incluso, que no estaban reconocidas como tal, o que no eran empresas oficiales, bueno, países que, en fin, solo tenían a lo mejor, dos o tres personas trabajando, y de repente, se le adjudicaba un contrato, para un millón de mascarillas, yo, desde luego, que no entendía nada, y desde luego, que el ministro, Ángel Víctor Torres, es el ministro muñidor, del caso mediador, es el ministro, que era presidente, en las Islas Canarias, cuando, el Tito Berni, se llevaba, a los miembros del Partido Socialista, de juez, por allí, él lo sabía absolutamente todo, y desde luego, que se tiene que investigar, porque detrás, de toda esa complicidad, entre los miembros del caso mediador, entre Víctor Ángel Torres, y, Ángel Víctor Torres, perdón, y entre todos los miembros, del Partido Socialista Canario, pues desde luego, que hay una trama de corrupción, muy grande, porque lo que hicieron, con las mascarillas, en plena pandemia, a mí me parece insólito, y las adjudicaciones, que dieron, a empresas, totalmente desconocidas, o a empresas, incluso, que a lo mejor, habían, digamos, acabado su actividad, hace años, y de repente, les compraban mascarillas, yo creo que es algo, que se investigara. Pues vamos a continuar, vamos a continuar, atención a esta noticia, dice, la querella Begoña Gómez, se apoyará, en la concesión, de subvenciones troceadas, al grupo Globalia, y ustedes, ¿qué dirán, qué es esto? Pues esto es muy sencillo, amigos, para que no interviniera, la Unión Europea, cogían y troceaban, el rescate, a Globalia, y de esa forma, pues la Unión Europea, señora María, Montero, no podía entrar, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor, ahora mismo, si esos fondos, hubieran sido, de una cierta cantidad, me parece que eran, 250 millones de euros, el señor Pedro Sánchez, podría estar ya investigado, directamente, en la Fiscalía Europea. Claro, es que se trocean, además, más o menos, fiti fiti, como estás diciendo, y además, es que, tienen obligación, de informar a Europa, o sea, es obligatorio, sin embargo, no se informa a Europa, se hizo a espaldas de Europa, que esto es un dato muy importante, atención, y por otra parte, se hace, siendo Pedro Sánchez, el presidente del Consejo de Ministros, ni siquiera se retiró, para, a la hora de conceder, esa subvención, y ya además, este tipo de subvenciones, no se pueden conceder, cuando hay deudas, y al parecer, según apunta Manos Limpias, podría tener una deuda, de 55 millones de euros, es decir, a espaldas de Europa, o sea, que no podía darse, este rescate, si tiene deudas, claro, 55 millones de euros, por lo visto, entonces, a espaldas de Europa, a través de un Consejo de Ministros, presidido por el marido, de Begoña Gómez, vamos a ponerlo al revés, el marido, de Begoña Gómez, y por otra parte, también había, un acuerdo del Congreso de los Diputados, en plena pandemia, donde no se puede contratar, perdón, en este caso, dar subvenciones, o rescates a empresas, que son contaminantes, y entonces, contra el Tratado de París, entonces, ahí, Manos Limpias, lo que hace, es presentar una serie de, bueno, de puntos claves, para que se ha investigado, todas las circunstancias reales, del rescate, o esta subvención a Europa, y por otra parte, también, un dato interesante, de cara a los casi 18 millones de euros, de subvenciones, también concedidas, a las UTIs, vinculadas con Carlos Barrabés, está claro, que la administración, nunca pide cartas de recomendación, de nadie, para, cuando se abren los plegos de condiciones, y las ofertas que presentan las empresas, ninguna oferta va con la carta de recomendación, de la mujer del presidente, ni de ningún político, o sea, esto es absolutamente, fuera de lugar, en la administración. Si hay una cuestión, que yo creo que hay que incidir, y ya que estas, que tiene relación con manos limpias, yo creo que los partidos en Europa, deberían incidir, es que el gobierno, se escuda, en que por operatividad, los fondos europeos, fueron a la SEPI, y la SEPI luego repartió, y la SEPI también tenía otro dinero, que no venía de fondos europeos, pero tú, en el momento, que recibes fondos europeos, en un ente, que luego va a repartir dinero, yo creo, que a los efectos, de la oficina antifraude, de la Unión Europea, eso ya está contaminado, digamos, en positivo, es decir, ya está afectado, por las obligaciones, de transparencia, y fiscalización, de la oficina, sobre todo, de la oficina antifraude, que es potentísima, que es la que, la que ha puesto en marcha, el tema de Canarias de hoy, entonces, eso es clave, ahí tenéis que hablar, con, con Bernal, y con los políticos, y con la gente, que está en el juzgado, que constantemente, trasladen la información, a la oficina antifraude, de la Unión Europea, porque eso sí que es potente, eso está fuera, de la fiscalía española, está fuera, de cualquier poder, y garra, de Pedro Sánchez, porque eso es un dinero, que viene sobre todo, del norte de Europa, y que se condicionó, a que hubiera, un sistema, antifraude, clarísimo, porque estaban muy preocupados, con lo que iba a pasar, con ese dinero, en el sur de Europa, que es lo que está ocurriendo, que hay un cachonde, de la que he organizado, bastante importante, pero técnicamente, es fundamental, que se ponga el ojo, la lupa en la SEPI, porque ellos dicen, no, por la operatividad, solo pasamos a la SEPI, la SEPI, entonces ya lo convierten, en dinero nacional, que no es cierto, porque son fondos europeos, aunque la que tenga que devolver, esos fondos europeos, sea la SEPI, pero indirectamente, ese dinero está yendo, a empresas, de una forma muy heterodoxa, es lo que quería decir, perdón. Me acuerdo contigo, porque además la SEPI, en ese momento, la conversión de la subvención a Europa, no tenía presidente, y entonces había un vicepresidente, y a través de su firma delegada, se contrata una AUT externa, precisamente para recoger, todas las propuestas, para las subvenciones. Y es clave, porque si aquí no entra Europa, nos vamos a un caso, que va a estar muy zarandeado, por la fiscalía, y por los jueces, y por las presiones, pero como entre la oficina, es antifraude, aquí se acaba el asunto. Muy rápido. No, no tengo nada que comentar al respecto, yo creo que estoy de acuerdo, y que efectivamente, veremos que sucede, y que papel, ¿no?, toma Europa, en este caso tan grave. Pues amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, porque, lógicamente, tenemos que hablar, de cosas muy importantes, como que el gobierno, se niegue a aclarar, quien asume, los costes de los viajes de Zapatero, a Venezuela, ahí lo tenemos, el gobierno, se niegue a aclarar, quien asume, los costes de viajes de Zapatero, a Venezuela, señora María Montero, estamos hablando, de que, el gobierno, porque tiene que estar pagando, los viajes de Zapatero, a Venezuela, es que, es que es un, alguien del, del gobierno, señor Zapatero, para que se le paguen los viajes, me das donde más me duele, porque es que además, habría también que ver, si se le han pagado viajes a Zapatero, a Marruecos, y él va continuamente, a Lanzarote, porque ahí tiene un casoplón, también, hay que decirlo todo, nosotros destapamos, como Zapatero, tiene seguridad, de la Guardia Civil, que habría también, que cuestionarse todo esto, y además, esos guardias civiles, en la puerta de su casoplón, no tenían, ni un sitio, ni para tomar un café, ni para ir al baño, o sea, esto lo destapamos nosotros, y desde entonces, tiene su caseta, es decir, o sea, hay que llegar a esto, realmente, para que se trate bien, a la Guardia Civil, entonces Zapatero, es un personaje, que tiene un puente muy importante, con Lanzarote, a Marruecos, y Venezuela, y que también, yo creo que sería, objeto de investigación, mira, está el foro de Davos, que todo el mundo pone, el ojo en el foro de Davos, y voy a poner aquí, la atención, en otro foro, casi para mí, más relevante, que es el foro de Dakla, que de esto no se habla, en los medios de comunicación, el foro de Dakla, también, se celebra, ¿en qué consiste ese foro? Es un foro como el de Davos, pero se celebra en Dakla, en el puerto de Dakla, que es el que quiere, quitarnos, digamos, el protagonismo, a los puertos canarios, en concreto, el puerto de Las Palmas, que es el tercer puerto, más importante del estado, y el foro de Dakla, se celebra una vez al año, y Zapatero, por ejemplo, ha sido presidente, donador del foro de Dakla, con autoridades, a nivel mundial, y codo a codo, con el rey de Marruecos, es que esto, no lo cuenta el Partido Socialista, pero esto también, hay que ponerlo en valor, ¿no? El foro de Saúl Mauro, también, que está involucrado, varios ministros del gobierno, y del Partido Socialista, y que tienen grandes brínculos, con Zapatero, pero a mí, más allá, de los viajes que da Zapatero, en el Falcon, que me parece, en fin, sinceramente, un bochón internacional, porque no debe ser el pueblo español, no debe ser el estado, quien finance los viajes de Zapatero, a ver a sus amigos, de las narcodictaduras, a mí también, me preocupa el destino, ¿qué hace Zapatero, constantemente, yendo a Venezuela, a reunirse con personas, ¿no? del régimen venezolano, o como hacía, por ejemplo, Ábalos, con la vicepresidenta, de una narcodictadura, como Elsie Rodríguez, yo creo que, la gran relación, ¿no? Y esos vínculos que tiene el Partido Socialista, con los regímenes dictatoriales, lo que está haciendo, lo que está provocando, es que cada vez, el Partido Socialista, asimile más esas políticas, asimile precisamente, esas formas de proceder, y por eso actúan así, contra nosotros, contra los medios de comunicación, contra los periodistas críticos, contra todas las empresas, también actúan igual, contra precisamente, ¿no? los comunicadores independientes. ¿Usted cree que Zapatero, puede ser, resuntamente, una pieza clave, en toda esta trama, de mascarillas, y de Begoña Gómez? Pues esa es una pregunta muy importante, porque Zapatero, por hecho, siempre está vinculado a Canarias, y si hay algún foro importante, de inmigración, por ejemplo, está presente, que otra cosa muy importante, y hablaba también Luis, y estoy de acuerdo con él, los fondos europeos, fíjate que había fondos, COVID, europeos, destinados durante la pandemia, que de ahí se usaron, 13 millones de euros, para alojar a los menas, en hoteles, 13 millones de euros, pero fondos europeos, sí, sí, en ese momento, la consejera, ex consejera ya de Podemos, no hay mi Santana, que es mi amiguita, Yolanda Díaz, ahora está en su mar, porque en Podemos, se hundió completamente en Canarias, desapareció, era consejera de Asuntos Sociales, siendo Ángel Víctor presidente, y destinó 13 millones de euros, a dedo, a ONG, dos de ellas, ahora una imputada ya, por el tema de los fondos, fondos públicos, y otra investigada, pues presunta explotación, laboral de menores, o sea, los menores vienen en patera, y no os creáis, que aunque pagamos, 3.000 euros al mes, por menor, ni van al colegio, ni estudian español, ni nada de nada, cuando cumple la mayoría, se van a la calle, y por eso, muchas veces, no lo justifico, pero se ven obligados a delinquir, para comer, es un drama. Pues amigos, un auténtico drama, nos vamos a ir un instante a publicidad, pero no se vayan, porque volvemos, y volvemos a atención, con la amenaza, de Villarejo, que pone de los nervios, a Begoña Gómez, no se vayan, un minuto de publicidad, y volvemos muy rápido, pero mientras, permítanme al señor Vito Quiles, darle las gracias, por haber estado aquí con nosotros, un placer, don Vito, y amigos, vamos a publicidad, muy rápido. La presencia del colágeno, en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos, y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro, sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce, Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma, colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico, y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno, haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te molestan las manos, al realizar las tareas diarias, frente al dolor? Utiliza los guantes de relax, Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de relax, Guanting Nanotech. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¡Gracias!